¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ángel, Ángel, está recién casada. Está recién casada. Sí, bueno, me entiendes. Sí. Pero qué lindo cuando Dios te guía y sabes que Él está contigo respaldándote en casa. Ángel, se hacen apapachos y se consienten. Todos lindos. Qué linda la luna de miel. Y qué quieres comer y a dónde te llevo y sigue por acá. Que todas las noches sean noches de boda y que todas las lunas sean lunas de miel, decía por ahí. ¡Oh, qué lindo! Y ¿sabes qué? Mi esposa ahora los miraba y decía, ay, tan tiernos, tan lindos. Así éramos de flaquitos nosotros, ¿no? Vamos, es un buen comentario. Es un buen comentario. Anali, vienes a presentarnos obviamente tu música. Nos gusta muchísimo. Normalmente estás en CBC La Voz y estás hablando con el director musical de CBC La Voz, que es Ángel Galeano. ¡Qué honor! Y hemos tenido la opción de escuchar música obviamente muy bien elaborada, por llamarlo de alguna manera, y que ha tenido una muy buena aceptación y ahora vienes a sorprendernos con un lanzamiento nuevo. Sí, así es. Mi más reciente sencillo, que también está acompañado junto a un video musical titulado ¿Quién diría? Es la primera vez que hago una temática como esta. Es una canción de amor. Por favor, siempre soñé con una historia de amor y dije, el día en que Dios me permita vivirla, no me quedaré callada. Haré que el mundo entero conozca para que puedan incentivarse y ver que el matrimonio aún es algo que marca tendencia, que aún el amor está tocando las puertas y que Dios cada día está haciendo milagros a través de una historia de amor. ¿Y quién diría que ibas a estar en Expolit 2017 en CBC La Voz? ¿Quién diría que me iban a entrevistar dos grandes hombres a los cuales admiro? ¿Quién diría que iba a estar casada en este Expolit? Pero muy emocionada de presentar ¿Quién diría el día de hoy? Bueno, dijiste ¿Quién diría? Obviamente dijiste grandes también, pues porque, por Ángel, no, no por mí, porque yo no he llegado a los 30 todavía. No, digo, grandes en la experiencia y en todo el legado que están desarrollando. Yo pensé que nos decías de él. Y en la edad también. En la edad también. Anale, ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Te casaste? ¿Hiciste la canción? ¿Y cómo fue? ¿La escribiste después que pasó todo? ¿O cuando caíste en la realidad dijiste, wow, quién iba a decir? ¿Cómo se llama? ¿Quién diría? ¿Iba a pasar todo esto? ¿O la venías escribiendo antes de casarte, ya esperando en Dios de poder conseguir tu pareja con quien vas a compartir el resto de tu vida, en las buenas y en las malas? ¿Cómo fue? Bueno, a mí me pasa algo muy raro a la hora de componer. Yo primero tengo el video en mi cabeza y compongo de acuerdo al video. Entonces, un día cerré mis ojos y me imaginé el día en que me estaba casando. Y dije, de eso se tiene que tratar mi próxima canción, sin saber que era yo la que me iba a casar. Y así que, pues, parte del videoclip están muchas escenas de la vida real. El actor principal allí es mi esposo, que en realidad son escenas de nuestra boda. Y es muy bonito, ya recibimos un testimonio el primer día de lanzamiento, porque justo esta semana hemos estado lanzando la canción. Nos escribió una señora diciendo que ese día tenía que firmar su acta de divorcio, pero ella decidió, por medio de esa canción, darle una oportunidad a su esposo y a ella misma para poder restaurar ese matrimonio. En este momento estamos precisamente viendo el video. Ya nuestro director Juan Carlos lo puede poner al aire. Y ahí se ven imágenes que ustedes obviamente extractaron precisamente, como lo acabas de comentar, de este momento tan especial. Fue muy especial. Muchísimas personas. Bueno, primero que me casé debajo de un árbol, muy distinto a lo que yo hubiese soñado, hubiese querido. Pero yo quería levantar un altar para Dios. Y justo he estado en un devocional donde Abraham levanta un altar en un árbol para Dios. Y cuando llegué a un lugar, pues muy diferente a lo que yo quería, vi de frente un árbol y escuché los pajaritos cantar. Y parece un cuento, pero sentí este es el lugar donde tengo que levantar un altar para Dios. Pero estaba pronosticado llover. Así que pues mucha gente estaba preocupada. Y yo dije delante de varias personas, Dios me va a regalar un arco iris. Y lo que pasó es que sin lluvia tuvimos un arco iris en la ceremonia. Y es algo que se puede presenciar en el video musical. Y es una historia muy hermosa porque en realidad se siente, de verdad, ese amor que queremos transmitir. Porque hablar de Dios no es solamente hablar Dios dice esto, sino también llevarlo al plan diario. Dios está en el matrimonio. Él ama el matrimonio. Él ama la familia. Y es algo que se está perdiendo porque los corazones por dolor se están volviendo fríos. Pero hoy es el día de recordar todo el plan perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bueno, maravilloso, ¿no? Lindo, lindo. Y trabaja de la mano con tu esposo. Eso es algo muy hermoso que pasó en esta canción. Él es de Cartagena, Colombia. Yo soy ecuatoriana, pero nos conocí. Pero cada vez que digan Colombia vamos a aplaudir. Claro, por supuesto. Soy el único argentino acá. Pero nos conocimos en Costa Rica. Ah, mira, bien internacional el asunto. Nos conocimos en Costa Rica y empezamos a trabajar para Dios en la Argentina. ¡Eso! Ahí nació el amor. Muy bien. Dios de verdad nos sorprendió. Yo siempre quise poder trabajar con alguien que pueda apoyarme y yo también apoyarle, hablar en el mismo lenguaje. Y él produjo esta canción. Yo ya tuve un disco que se llama Guardián de mis sueños, pero él se está estrenando como productor musical con esta canción tan hermosa. Y lo vemos feliz ahí atrás de cámara, contento, sonriente. Nos saca fotos también. Qué bueno, qué bueno, Annalie. Te felicitamos. Te deseamos lo mejor. Seguí componiendo así y seguí confiando y dando mensajes por el bien del matrimonio de esta unión que es tan buena y que por ahí no se le hacen muchas canciones. Fabio. Sí, no se le hacen muchas canciones y pues por supuesto es muy interesante que venga de una muy buena voz. Eso nos gusta muchísimo y además que, bueno, están formando lo que es la base de la familia hoy en día y es una hermosa pareja también. Y de hecho se ve en la portada del álbum. Te felicito pues porque es una muy buena propuesta. Muchas gracias. ¿Lo trabajaron juntos? Sí, lo trabajamos juntos. Son unos muñequitos que están tomados en la mano debajo de un árbol y pues siempre queremos transmitir en cada una de las canciones algo que hayamos vivido. Pienso que no hay mejor canción que aquella que se canta primero habiéndola vivido para poder transmitirla con esa pasión que se necesita transmitir. Claro, pues Annalie, muchísimas gracias. Gracias por estar acompañándonos. De verdad, un abrazo bien especial. Igualmente. Que sigas triunfando y lo más importante es que sigas llevando la palabra de Dios por las naciones. Muchísimas gracias y un pequeño mensaje a todos los jóvenes que me están escuchando. A las mujeres que no se bajen del castillo. Es una frase que parece como de algo que no existe, pero hoy en día muchos hombres están perdiendo ese poder de convicción y estamos queriendo todo fácil y estamos exponiendo nuestro corazón. Salimos de ese bosque, nos perdemos, nos lastiman, lastiman nuestro corazón. Pero es hora de volver a ese castillo, al corazón del Padre, ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Permítele que ese príncipe primero conquiste el corazón del Padre para que así pueda conquistar también tu corazón.